¿Qué tal? Hola, Claudio, ¿qué tal? Muy bonito, Roberto Carlos Carvalho en directo, pero Valencia en goles. Hoy el titular podría ser que ganó el fútbol y le perdió el Celta. ¿Gustaría chequear que ganas el Celta y que perderon el fútbol un día como hoy? Es difícil la pregunta porque siempre quieres ganar, pero si tengo que elegir una forma de perder es esta. Creo que hemos perdido el partido de hoy, pero hemos ganado mucho para el futuro. El equipo tiene que ser valiente, no se puede conformar con un 3-3 en el campo de un equipazo como el Villarreal. No se ha conformado nadie con el 3-3 de la camiseta del Celta y me voy contento. Hay días que saldrá cara, hay días que saldrá Cruz, hoy ha salido Cruz, pero bueno, firmaría volver a tener desde el minuto 80, 4 o 5 manos a manos, casi dos contra el portero, con los jugadores que han sido, en el momento que ha sido, y creo que de 100, 99 hubiésemos ganado. Bueno, siempre se diga, o que perdoa paga, perdoaste, se pagaste, y sobre todo, que seixa un amigo teu, como es Dani Parejo, que seixa o que certifica a victoria de Villarreal. Sí, el penalti creo que resume un poco el partido. Ha tirado, el rebote le cae a ellos, viene también de un córner en el que el rebote le cae a ellos, por un error nuestro de jugar corto, de no vigilar, que es lo que más me fastidia el partido, esa última acción, faltando un minuto y medio con un córner a favor. Tenemos que ser más maduros en ese tipo de acciones, pero bueno, cuando quieres arriesgar, a veces te pasan este tipo de errores, y tenemos que pagar ese peaje. Con respecto al partido, creo que hay muchas cosas positivas que debemos salientar. Venir a este campo contra un equipazo con tantos recursos ofensivos y ser capaz de dominar tantos momentos creo que es muy positivo, pero también es verdad que hemos tenido momentos que no se nos ha podido escapar el partido, después del 3-2, que en bloque bajo, sobre todo a primera media hora no hemos estado bien, que nos hemos metido demasiado atrás en muchos momentos del partido, pero creo que hemos tenido personalidad, hemos sido capaces de hacer muchas ocasiones de gol, y muchas acciones que nos han convertido en ocasión de gol por no acabar tirando la última acción. Y bueno, muy contento con la imagen del equipo, con muchas cosas a mejorar, pero construyendo un equipo creo que cada vez mejor, valiente y sobre todo una mentalidad de un equipo campeón. Se pregunta también por la estrella de Alfons, la estrella de Alfons, con ese bogoló principio, también Vingueza dando dos minutos, y luego se va un poco que se desentona dentro del equipo. No, creo que ha hecho cosas muy bien en el partido, si es verdad que la primera parte tiene acciones que no tuvo la fortuna, luego en la banda derecha creo que ha hecho muchísimo daño, y bueno, creo que ha sido un cúmulo de malas decisiones en el último tercio, de malas ejecuciones, pero creo que el equipo está ahí, cuando ha tenido control y ha sido capaz de salir de la fase 1, hemos dominado el partido durante muchos momentos, haciéndole correr mucho al Villarreal, y bueno, me quedo contento como ha defendido el equipo en campo rival y no como ha defendido en campo propio, y en especial creo que hemos sufrido mucho en balón parado, es algo que evidentemente no somos un equipo de talla, pero creo que tenemos que mejorarlo. Hola, Minister, ¿qué tal? Es un partido que desde fuera se ha visto que los cambios, tanto tuyos como Marcelino, han ido cambiando el partido, ha sido muy bonito, no sé tú cómo lo ha visto dentro del campo. Como espectador, precioso. Como entrenadores, creo que tanto Marcelino como yo estaremos de acuerdo que ha habido momentos que hemos perdido el control los dos, que nos hubiese gustado un poquito más de pausa y de estar un poquito más compactos en muchos momentos, pero bueno, nuestra idea es que sea una fiesta en nuestros partidos, que la gente sea valiente, que se atreva, que si tenemos que perder que sea de esta forma, y creo que, bueno, los cambios están para cambiar los partidos, a veces aciertas, a veces no. Creo que los hacen buenos los jugadores y hoy creo que los jugadores que han estado entrenando el juego han sido valientes, competitivos y se ha visto un espectáculo brutal como espectador. Como entrenador, pues hay cosas que nos gustaría haber cambiado seguro los dos. Una última cosa para el partido, tema del mercado que pecha esta semana. No sé cómo está, si sabes algo de Unai, de Allende, si sabes o no. Luego, que está suando nombre, o perfil de Marcos Alonso. Fuera de que veña o no veña, ¿gusta echar ese perfil de futbolista como de Marcos Alonso? Acaba de terminar un partido, la verdad que el mercado no ha estado pensando en ello desde hace varios días. Dos partidos en 72 horas, es muy difícil como entrenador pensar en nada más que el rival. Y en tus jugadores, cómo están, cómo recuperan, mañana empezaremos a pensar en los días que quedan de mercado y ver qué pasa, pero creo, como he dicho desde el principio de primera temporada, que estoy muy tranquilo con la plantilla que tenemos y hay que cambiar o incorporar algo que sea para mejorar. ¿Pero sería un perfil que se adaptaría con tu sistema de Marcos Alonso? ¿A ti te gusta, Marcos? A mí sí. Bueno, a mí también. Pues perfecto. Venga. Venga.